Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado.